¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a comentar un par de cosas, ya que hace no mucho en un vídeo que subimos, pues había gente que me decía que tenía problemas con el modo en Fortnite y que no se le cambiaba el modo de rendimiento, tal. Bueno, han metido un nuevo modo de rendimiento, por si no os lo sabéis, que va muy bien, pero mucho mejor que el otro, como podéis ver aquí está el retirado, es lo mismo, pero este está en Direct11 y el otro está en Direct12, es decir, este va a ir mucho mejor porque utiliza los gráficos nuevos, los gráficos actuales, ¿vale? Entonces, haya gente que tenía estos puestos y al cambiar a Direct12 o al 11, le daba a aplicar, a reiniciar y no le dejaba, ¿vale? Incluido a mí, que ya lo tengo arreglado, como podéis ver. Entonces, para arreglar eso, vamos a hacer, es breve, ¿vale? Le damos a Windows R, ¿vale? Windows más R, las teclas más normales y ponemos porcentaje local app data porcentaje, lo ponemos ahí todo junto y lo vais a dar a aceptar, no tenéis que hacer nada más, le das a aceptar y te abre todo esto, una carpeta con todos los programas que tienes en tu ordenador Y tenemos que buscar Fortnite game, ¿vale? Entonces, tú te metes a Fortnite game, le das a Sabed, en todos esos te preguntarás si a cuál le doy a configuración, a Confir y a Windows client. ¿Y veis esto que tenéis aquí? Esto lo elimináis, ¿vale? Esto lo eliminas, lo borras de la basura, seguidamente, ¿vale? Yo no lo voy a borrar porque, bueno, mira, mira, vamos a ver. Vamos a borrarlo, vamos a hacer todo, eliminas, cierras esto y ahora entrarías a Epic Games, ¿vale? Ahora entras a Epic Games y lo que tienes que hacer es, dentro de esto yo lo tengo en ejecución, pero le tienes que dar a los tres puntitos y verificar. Y darle al apartado de verificar para que te verifique que todos los archivos estén correctos. Y una vez lo abras, una vez esté todo puesto y lo abras y veas que todos los archivos están bien, pues ya solo te faltaría poder poner el modo renderizado que tú quieras. Y ahora te va a ver mucho mejor, se te van a quedar las cosas guardadas de la configuración, etc. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros y comentar si os ha servido este vídeo, ¿vale? Si tenéis algún otro problema lo comentáis y yo os puedo hacer otro vídeo tutorial. Muchas gracias por ver el vídeo y chao chao.